Entrando por la derecha, el comentarista BITNESS Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa, bienvenidos a un nuevo capítulo terrorífico de la comunidad BITNESS A continuación, en este capítulo ¡La seca, la seca! Roberto, si te portas mal, suelta al perro Hoy hablaremos de los revolucionarios de Sofá Porque eres un poco vikingo, pero vikingo de boquita Todo el mundo arregla el mundo, todo el mundo quema todo, pero a la hora de la verdad nadie hace nada Entonces no me tires pestes de los revolucionarios de Sofá y me saques 47 vídeos de ese índole, haciendo lo mismo ¡Taraco! ¿Alguien te lo tenía que decir? ¡Gordos y gordas del mundo! Aquí habla el rey de los gordos Esta semana chicos, hemos tenido un nuevo capítulo de esta serie titulada La Cruzada de los Natis La Cruzada de los Natis hace referencia a esa lucha que tiene la Natipandi contra todo ser viviente De todos es conocido que han estado atizando durísimamente a todo aquel que utiliza alguna aguja para no coser Pero ojo porque la próxima cobras, eh Pero recientemente sufrió una traición desde lo más profundo de la trinchera Joanma Carmona hizo palidecer al mismísimo Judas Hitler al lado de Joanma parecía un chico travieso Obviamente fue desterrado e insultado por parte de la Natipandi La cosa es que esta semana, eh, ha hecho unas declaraciones La verdad es que este 2022, este 2022 está siendo increíble chicos O sea, yo ya, es que, ¿saben me llegan a decir a principio de año que Pico Doro me va a hacer un vídeo dedicado a mí entero? Yo ya, literalmente, ya le digo al mundo Oye, que pare en el mundo que yo ya me voy a bajar en esta estación que ya tengo suficiente A mí me pasa una cosa chicos, yo vivo en una completa dicotomía Hay gente que le hace muchísima ilusión salir aquí que dicen Tú no eres de la comunidad fitness si no sales en la misa de padre zorro Y luego hay otras personas que les mete aquí un puñal Que te amputen una pierna o salir en la misa de padre zorro Pues mira, me quitas una pierna que tengo dos Hay un muráis, eh, los que habéis entrado O sea, los que habéis entrado podéis morir ya Hay gente que se le hace bola, que se le atraganta, que no le gusta nada Y en cambio otras personas que es que le hace ilusión Que es como ir, yo que sé, a Euro Disney Entonces tú como comprenderás mi salud mental se ve un poco en la puta La cosa es que a Joanma, alias el Judas, le hace bastante ilusión Joanma, nos quedemos Te voy a decir te quiero, pero es demasiado Y claro, al final, si se genera como esta guerra civil Como este odio, como estos bandos Al final llega un momento en el que, claro Vas a las competiciones, vas a las federaciones Y hay mal rollo Están por un lado los del grupo de FAF por ahí, tal y cual Luego por otro lado está mi equipo ahí, no sé qué, no sé cuántos Luego están los de la escuela, tal, no sé qué, no sé cuántos Y digamos que no se consigue esta sensación de Ostras, que al final, pensemos o no pensemos igual Porque dentro del culturismo natural hay gente que pensa muy distinto Pero pensemos o no pensemos igual Coño, al final todos somos naturales Estamos aquí y estamos aquí apoyando esto Y hostia, vamos a llevarnos de puta madre Señala que hay dos bandos muy diferenciados en la comunidad business Pero añade que, aparte de los natis Y los sin receta que apuñalan el hombro Tenemos como subgrupos Dentro de los natis tenemos como varios equipos Team MFAF, que vendría a ser la Chupipandi Luego tienes el team Escuela de Culturismo Natural Que vendría a ser un poco lo más radicales Un poquito la secta Los Locos de la Colina Donde a tu hijo le dices Allí no vayas a jugar que te cogen También tendríamos el team AudioFit Entonces es como una especie de guetos Eso dentro del bando de los natis O sea, aquí estamos todos desperdigados Pero aquí el problema de base que ellos ven Es la repercusión, la popularidad Que se le está dando a Joan Pradez ¿Te acuerdas? La visibilidad, la repercusión Que se le está dando, etcétera, etcétera, etcétera Pero claro, yo ahí lo que pienso Y sinceramente es lo que pienso Es decir, tú no puedes decirle a la gente A quién tiene que idolatrar A quién no tiene que idolatrar A quién tiene que darle popularidad Y a quién no Porque eso lo decide la gente Esto que señala es muy interesante Y te deja ver que es que están todos locos Porque te quieren coartar como tu propia libertad Ya no es que estemos hablando de deporte limpio Sino que ellos te indican el camino Te indican a quién tienes que admirar O a quién tienes que consumir O quién te tiene que generar algún tipo de emoción positiva No tienes que darle me gusta a este No tienes que dejarle un comentario a este No tienes que felicitar a este Porque claro, desde una perspectiva externa El que lo ve dice Coño, pero estos están aquí diciendo Lo que está bien, lo que está mal A quién hay que idolatrar, a quién no Y claro, aunque tú, desde tu perspectiva Tú tengas la razón Para la persona, para el pueblo De alguna forma tú estás coartando Esa libertad que ellos sienten Que les es absolutamente dada de manera innata Como seres humanos Entonces claro, eso es un problema Porque eso al final acaba generando rechazo Claro, potenciar el culturismo natural Pero sin ser intervencionista Es que Roberto de verdad Que va a acabar como siendo político A Roberto le encaja a la perfección Corea del Norte Por ejemplo Roberto, en Corea del Norte estaría contento Y calmado y tranquilo Roberto, potenciar ejemplo Sí, intervencionista No, coño, que quieres meter la mano Luego hablaremos de eso Practico este deporte de manera natural Me gusta crear contenido Me gusta divulgar culturismo natural Me gusta hacer vídeos de entretenimiento De humor Me gano la vida con ello Pero ya está Es decir, hay ciertas cosas del pack Que no compro Joan más señala que él es practicante de culturismo natural Pero que no compra todo el pack Porque si tú compras el pack completo Significa que no te puedes relacionar con ningún tipo Ningún tipo de chuchao Y volviendo a lo que he señalado antes Que me ha venido el flashback Porque realmente no lo tengo aquí apuntado en la chuleta Como entrante Lo que he señalado que Roberto, intervencionista Roberto, que no Las manos quietas Roberto, las manos quietas Recientemente ha salido una publicación De un sujeto De una persona Que es como el némesis De Roberto De momento y por el bien de Roberto No le voy a dar mucha difusión a esta persona Pero esta persona Atesora unos conocimientos Que a Roberto Le quitan un poco el sueño Roberto, si te portas mal Suelta al perro La cosa es que el némesis Terrorífico de Roberto Esta semana ha subido una publicación Donde indica que el polígrafo Se tiene que pagar en mano Nosotros no tenemos nada que esconder Una insignificante cantidad De 50 eurazos No te sé la ironía Ese dinero no queda registrado en ningún lado Porque te lo dan como en el mercadillo Roberto En mano Todo lo de la mesa Dos euros soy No queremos pensar mal Pero dinero En mano ¿Y qué es eso de 50 euros? Dos euros soy ¿Estamos locos o qué Roberto? ¿Que esto es un deporte de ricos o qué? Roberto, nosotros no tenemos nada que esconder Pero traelo en mano Que no se vaya nadie sin pagar Que es lo más importante Seguro que esto tiene una explicación Aquí no somos mal pensados Continuamos con la misa Os juro que esto no lo había apuntado Pero me ha venido el flashback Maravilloso ¿Por qué me fui de la escuela? Pues bueno Fundamentalmente me fui por tres motivos ¿Vale? El primero Y más importante Tiempo ¿De acuerdo? Es decir Yo soy una persona Que mi prioridad máxima Son mis clientes Mi prioridad máxima Es estar pendiente De los mails Pendiente de las formaciones Pendiente de que la web Y la plataforma Que tenemos para los cursos Esté funcionando correctamente Estoy creando contenido Por supuesto Divulgando Que si en TikTok Que si en Instagram Es decir Soy una persona que está muy ocupada ¿De acuerdo? Y llegaba un momento En el que yo Las tareas de la escuela De culturismo natural De alguna forma Ya no me daba tiempo a hacerlas Porque tampoco me suponían Ningún tipo de remuneración Y por lo tanto Tenía otras cosas Que sí que me daban remuneración Y que por lo tanto Llega un momento En el que tienes que priorizar Lo que te da de comer Joan más señala Que se fue de la escuela Para centrarse más en él Y señala que bueno Que tenía algunas tareas Que no daba eso No daba dinero eso Roberto no daba eso Dinero Lo del polígrafo Pa' Joan más Roberto Que tenía que hacer tareas Pero Roberto Roberto tenía cocodrilos En los bolsillos ¿No qué? Roberto ibas a sacar el dinero Y te mordías la mano En los cocodrilos No te pago Que tengo cocodrilos En los bolsillos Roberto Cago en Dios Cago en Dios El polígrafo ese Motivo número dos Una cuestión de metodología Debo decir Yo antiguamente Trabajaba con las rutinas De la escuela Tengo clientes antiguos Con los que he trabajado Con las rutinas de la escuela Ojo Y obteniendo unos buenos resultados De acuerdo Pero yo he seguido Con mi formación He conocido a otras personas Influyentes Que han tenido Pues valga la redundancia Mucha influencia en mí Y yo he cambiado Mi metodología De acuerdo De trabajo Y ya Pues hace bastante Que ya no trabajo Con las rutinas de la escuela Que no trabajo Con la metodología De la escuela ¿Vale? Los que conocéis a la escuela Sabéis que la escuela Trabaja pues con una serie De macrociclos Preestablecidos Que van previendo Pues bueno Distintas rutinas Que ya están prediseñadas Y un camino Que ya está pautado Luego también El cambio Vino un poco precedido Por la forma De planificar De la escuela ¿No? Que Yoama Digamos que Había cambiado sus métodos Entonces ya no encajaban Con los de la escuela Porque la escuela Se centra mucho En la sagrada Biblia Y luego por último El tema del discurso ¿De acuerdo? Es decir A mí llegaba un momento Que el discurso De Bueno Pues este tipo de discurso Que estamos viendo en este vídeo Pues a mí no me terminaba De convencer Y no me sentía cómodo La verdad No me terminaba de sentir cómodo La cosa es que la semana Está bastante caliente Entonces Roberto Ha optado por llevar A sus fieles Beligreses A refrescarse un poco Ahí en la piscina La cosa es que a Roberto Le va un poco la marcha Le gustan las bromitas Y le gusta Francamente Salir en las misas Aunque lo del polígrafo No le habrá hecho Ni puta gracia Y tendrá el morro Torcido Roberto Sonríe Entonces le va la marcha Y nos ha deleitado Con una bromita Rollo secta Rollo el líder Roberto Te queremos También con yo Aunque seas un mafia Roberto Aunque seas un sectario Un líder Un cago en la puta Es que eres Eres un granuja Roberto Pero es que sin ti La comunidad de fin Sería un coñazo Roberto Sin dinero en negro Ahí para el polígrafo Esto sería un coñazo La más importante Es la hora del cobro Larga vida Roberto el rey Esta semana chicos Juan Varo Nos ha enseñado Que ser millonario Tiene también Algún que otro bache Algún lado oscuro He discutido Contra el mundo Ser millonario No solo estar Con los billetes Con el champán El entrecot La pistirita No, 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 no Hay que trabajar Después día 1 de agosto Impuestos, sociedades Sueldos Demás Me llamé mi hermana Menos 60k Pum Llego a la nave Gente pues Que no está trabajando Mis videógrafos El director También la aplicación nueva Que va lenta Cosas personales Bueno Llego un día Que he discutido Con todo el mundo Un buen empresario Un buen millonadis Business No puede tener vacaciones Porque tú te vas de vacaciones Pero la mente la tienes En el trabajo ¿Por qué? Porque tú sabes Que se están rascando los huevos Para nada ha sido La mejor vuelta de vacaciones El pobre Juan Farito Se ha ido 50 veces De vacaciones este año Ha estado en Ibiza Ha estado en las Canarias Ha estado en todos lados Pero es que el pobre Ha vuelto Y ya lo han jodido Ha vuelto A su imperio Y ha visto a la gente Tocándose los huevos ¿No? Pero todos tocándose los huevos ¿Eh? El videógrafo El editor El no sé quién El no sé cuál Y hasta la aplicación Que va para abajo Hasta la aplicación Que no es una persona Eso estaba que no funcionaba Entonces Juan Faro Se le ha torcido el morro Como a Morosi antes Cuando ha señalado el polígrafo Roberto Cálmate Tienes que ir a yoga ¿Eh? O tienes que hacer las cosas bien Roberto Regístrame todos los movimientos Ahí ¿Eh? ¿Qué mercadillo que te has montado cabrón? Ya sabía que Dónde me metía Si no quería Estos días Pues no me hubiese metido En esto todo Hay otras vidas más fáciles Pero he decidido tener esta Así que Me jodo Quien quiera peces Que se moje ¿No? Hay vidas más fáciles Pero son sin Ferrari Señala Juan Faro 2022 Yo esta chicos No la sabía Se ha comprado un Ferrari coche Que tengo que reconocer Que yo no soy amante de los coches Llevo un coche del 2004 Que me está pidiendo la hora Me está pidiendo ahí el sustituto Me está pidiendo el cambio Yo no soy un amante de los coches Pero tengo que reconocer Que en concreto Los Ferraris Como de niño Todos hemos jugado con cochecitos Y siempre tenemos un Ferrari rojo Pues quieras o no Es un coche Que sí que me pega un poco Aquí en la nostalgia Pues que se ha comprado un Ferrari el tío Lo va a usar un par de años Y después lo sortea Yo ya que ya le he visto ya El modus operandi Que no le critiquéis Hacedlo vosotros Coño yo A mí me parece de puta madre Porque se la juega Pero lo dicho Un par de años Pierde valor el coche Lo sorteo Gano dinero Y me compro otro coche mejor Para sortearlo ¡Ole sus huevos! Esta semana también hemos tenido Nuestra estética de confianza Rodri Rodrigo Salas Con un outfit un poco cárnico Un poco me he olvidado La camiseta en casa No pasa nada ¿Por qué? Porque estoy blindado Soy alto como una torre Y hace bastante calor El tío ha salido por la calle Al centro de la ciudad Para comprobar Las reacciones de las personas Ahora que también te digo una cosa Rodrigo Tienes un cuerpazo de la hostia Nadie te dice lo contrario Es que además es que eres muy grande Es que no entras por la puerta cabrón Pero indiferentemente De ese cuerpazo Que te han dado los dioses Y un poco la farmacia ¿Para qué nos vamos a mentir? Entonces Con ese cuerpazo que te han dado los dioses Obvio que te van a mirar Pero tienes que entender una cosa Si vas sin camiseta Por el centro de una ciudad Aunque tengas un poco cuerpo de estufa Como yo También te miran Quiero decir Ir al centro de la ciudad Sin camiseta Es como ir a la playa Pues con una bufanda Y un gorro Te van a mirar Y aunque seas un poco Carañú Incluso con camiseta Las tías me miran Vale entonces Sin camiseta Digo Para que lo tengas en cuenta No me llores ahora Por favor Una cosa Rodrigo Te vas a arruinar a este paso Con tantos anuncios en Youtube Vosotros sabéis que en Youtube Tienes la posibilidad De promocionar un vídeo En base de Talonario Tú pagas a Youtube Y Youtube Pum Te promociona los vídeos Como Rodrigo dice Que no pare la fiesta Y que lo vamos a petar Porque somos las bestias del mañana Pues estáis pagando Rodrigo un poco de farmacia Y un poco ahí De pagarle a Youtube O que Rodrigo Así es como queremos petarlo Hombre Rodrigo Yo he esperado un poco más de ti eh Esta semana chicos La cosa ha ido un poco de bailes Bailongos Porque tenemos una comunidad Business Bailadora En cubierta Todo el mundo sabe Que Marquinos es bailongo Bueno a ver bailongo Bailongo por decir algo Es un intento de baile Realmente parece una persona Haciendo capoira Yo no sé si Marquinos baila O está en su primera clase De capoira La cosa es que el tío Lo intenta El tío se esfuerza El tío tiene actitud La cosa es que tenemos Imágenes inéditas De un guiri O un alemán O lo que sea Algún europeo Con el pelo un poco claro Tenemos imágenes De un europeo De dudosa procedencia Completamente Marcado de por vida Por un español Por un baile español Marquinos Ese chaval está traumado ¿Qué imagen se va a llevar De los españoles Ese cuando vuelva A su país europeo Sea cual sea Esta semana También hemos podido ver Al dinamita Bailando Chicos No es coña Yo no sé si es una bachatita eso O una salsita Pero es un baile de esos Un poco latinos El buen power Latino Bailongo Chicos Una cosa importante Esto se está grabando Un viernes Pero lo estáis viendo El domingo ¿Por qué os digo esto? Porque Joan Ya habrá competido En el M-Pro Y que bueno Que no va a salir por eso Porque esto tiene unos plazos De grabación Y postproducción ¿Ok? E igualmente Esta semana Que estamos con el horno Al rojo vivo Pues reaccionaremos Y echaremos el rato Tranquilamente Pero esta misa No voy a comentar nada Porque me falta un poco Lo que es la bola esta De cristal Que te dice el futuro Y la paga y me suelta Esta semana Hemos visto algo Que solo puede ocurrir En nuestra querida comunidad Fitness Hay muchas formas De ligar Muchísimas Créeme Más que darle Al 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 Fuegote de De Instagram Zorrete Escúchame Hay vida detrás Del fuegote de Instagram Yo esto lo sabía perfectamente Pero Ligar tirando un PR Una tirada máxima En peso muerto Es algo que La verdad es que yo No me lo había planteado Que ahora lo pienso Y digo Me encaja Si a la tía Es muy fitness man Y le molan mucho Los levantamientos Pues obviamente Coca-Cola y Pepsi-Cola No puede ser Perfectamente Es respetable Pero tampoco lo había pensado La cosa es que Jordi Nos ha enseñado Que Bueno Acabo la planificación Y me dice Y subo Tiene 285 muertos Entonces me acuerdo Que esa historia la subo Y me acuerdo que me contestó Porque de normal No estoy acostumbrado A subir nada Por esa época Y va Y me contesta Que flipas de peña Y te juro que tenía Full de mensajes ese día Para la época Igual te hablo de 100 mensajes Ya es bastante Bastante Lo único que no subía Y la pava me pone Brutal Y yo tío Llevaba un gramo de cafeína Yo no consumo nada Señala que llevaba Como un gramo de cafeína En el organismo Jordi por favor Jordi cuídate Ahí en la cama Después del PR En la cama bro Respondiendo Escúchame Mirándote los 285 ¿Cuántas veces? No, no sé No sé cuántas veces Las viste Las viste muchas Un gramo de cafeína En el organismo Tira PR Saca una salvajada de kilos Lo comparte en Instagram Y claro Una chica reacciona Y dice lo que dice Y me pone bestial Y le pongo Y de coña bro Le pongo Bestial sería conocer Ella le dijo Bestial Tu levantamiento Pero él como un buen trilero Le hizo ahí un juego Y le dijo Bestial sería conocerte ¡Bum! Zorrete Ahí lo tienes Y la pava Ahí me suelta Ah sí, sí La verdad que no estaría mal ¿De dónde eres? ¿Cómo se puede ligar Con un levantamiento máximo De peso muerto? Ahí lo tienes Como los trileros Bestial Sería conocerte Zorrete Ya sabes A putada Esta semana El señor Tarraco Me la ha dejado a huevo De verdad que yo no quería ser malo Porque con este señor Tuve una guerra muy dura Porque él contestó Esto fue un enfrentamiento Tiró cohetes también Metió cañones también Aquí a mi barco Yo saqué el buque alta mar Y me metió un par de cañonazos Yo creo que se ganó la guerra Zorrete Buenos piratas vosotros La cosa es que tuvimos La tercera guerra mundial Este señor Vikingo y yo Y después de eso Pues ya dije Vamos a dejarlo un poco en paz Porque encima está un poco Un poco desaparecido Un poco desconectado Pero es que me la ha puesto a huevo Tarraco No me colaboras tampoco Porque eres un poco vikingo Pero vikingo de boquita Un poco moderno tú Ha subido un vídeo Hablando sobre los revolucionarios De sofá Tú te preguntarás ¿Qué es esto? Las típicas personas Que desde el sofá Desde la comodidad de su casa Pues Todo lo ven muy fácil Ellos serían los mejores líderes Todos critican Pero no hacen nada Pues como Como casi todos Todos somos un poco Revolucionarios de sofá ¿No? Siempre estamos criticando La política Y criticando todo Yo te explico Sube este vídeo Atizando a los revolucionarios De sofá Y yo señor Tarraco Tienes que comprender Que ni siquiera Tengo que esmerarme Mucho con la edición Yo voy poniendo Un poco imágenes Encima de tus palabras Y es que ya está hecho Y bueno Hoy hablaremos De los revolucionarios De sofá Esto viene a colación De un vídeo Que hicimos hace Pues nada La semana pasada Sobre actualidad Ya hablábamos Del tema de los autónomos Tú sigue hablando Que yo te voy poniendo imágenes Yo me refiero a esta gente Me gustaría saber Quién son Y qué hacen Aparte de ser Revolucionarios de sofá O de las redes sociales Eso es un tema Que ya comentamos Por las redes sociales Todo el mundo Se ha indignado Todo el mundo Arregla el mundo Todo el mundo Quema todo Pero a la hora De la verdad Nadie hace nada Torre te te has dado cuenta ¿Verdad? Era bastante fácil ¿Eh? Tarraco Punto número uno Todos somos un poco Revolucionarios de sofá Y un poco bocachancras Pero corazón Mi vida Mi tesoro Me subes los vídeos Que me subes Completamente predecibles Y diciendo Lo que la gente Quiere escuchar O sea Es que Ay por favor Me dices lo típico Completamente predecible En todos esos vídeos Que es cierto Que si deshago Que si no sé qué Y tú te piensas Que cambias algo así ¿Te piensas que cambia algo La palmadita que te da Tus seguidores Por decir obviedades? Pues no cambia nada Pues también Revolucionario de sofá Con esos vídeos Lo único que cambia Es que tú ganas algo de dinero Por esos vídeos Pero no cambias nada Y no me vengáis diciendo No, pero tiene difusión Tiene visibilidad Eso no cambia nada Entonces no me tires pestes De los revolucionarios de sofá Y me saques 47 vídeos De ese índole Haciendo lo mismo Pero a la hora de la verdad Nadie hace nada O acaso tú tarraco Has salido a la calle Protestas Has hecho algo de verdad No has hecho nada ¿Verdad? Pues ya está tío Y que conste Que yo luego Voy a ser un poco Revolucionario de sofá Porque voy a hablar Del cartel este maravilloso Que nos ha regalado El ministerio este De igualdad Sobre la diversidad De cuerpos femeninos Para la playa En plan que antes Por lo visto Estaba prohibido que entrasen Antes por lo visto Si tenías los pelos de colores No te dejaban entrar Y ahora gracias a este cartel Pues las playas Van a estar inundadas De personas con los pelos De colores Un poquito de diversidad Aquí un poco de colores Tarraco Siempre estás hablando Que si la decadencia actual Que si las redes sociales Que si se han perdido valores Pero luego tú vives de Youtube Vives de Patreon Vives de Instagram Tarraco Me vas de Robin Hood Pero que eres Como un progray Con un Apple Por favor Apple Tarraco Es para que te des cuenta Tarraco Te mola el rollo Este vikingo Decadencia actual Te coges una cabaña De madera Te vas al monte Con tu hacha Le metes ahí Unos hachazos A los troncos Y ya está Tío Pero es que joder De cadencia actual Que si las redes sociales Que si joder Que guay Que idílico es La antigüedad El medievo Pues si que haces Con las redes sociales Tarraco Que haces Criticas el propio medio Por el cual eres Quien eres Pues que no sé Tarraco Alguien te lo tenía que decir Vale chicos Vamos a ver un poco De memes fitness Y le vamos a ser infiel A yo también soy un friki Del gimnasio Un poquito Friki Un poquito Un poquito de cuernos Vamos a reaccionar A Svani Jim Memes Que ha subido Una publicación Bastante interesante Que dice Resumen del panorama Fitness Te voy a decir una cosa Recopilatorios aquí La misa Me cago en la hostia No pongas tus huevos En mi nido El único que pone huevos Aquí soy yo Vamos a llevarnos bien Span Jim Memes Fitness La verdad que está muy guapa Esta publicación Que ha hecho este Resumen del panorama Con una rata Te falta la V Fitness Tenemos a Joan de portada Joan que parece No sé Parece que está estudiando Un poco ahí De álgebra Vale Resumen del panorama Fitness Parte 1 Joan Prader Llegando a su próxima competición ¿No? Modo El puto rey Boobie después de cada bulémica Esta me encanta Ángel 7 contestando preguntas Mientras se marca sus 20k pasos diarios Y el juegazo este Sofía tras comprometerse Y conseguir carnet profesional Mismo día Batman leyendo 40.000 papers Para enseñarte a ser De la Juvibandi Desargan quizas que hace dos días Sin dormir para editar un vídeo De 15 minutos Es cierto Eso los cura un montón Los vídeos Adri dejando el culturismo Para ser aquí un freestyler De estos Andoni preparándose Para la digievolución Que se va a pegar En el 2023 Guiño Guiño Maderman buscando El tremendísimo Hijo de Bu Que se ha llevado Todas las claras Del huevo Del Mercadona Del huevo he dicho Bueno chicos Llegamos Al punto ágil del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante Desde la corona Chicos Despegamos Bien A ver como os pongo Un poco en situación En contexto Porque La perlita más brillante De esta corona De no pelos Va un poco relacionada A Antonio Gutiérrez Llamado Por sí mismo Como el rey de los gordos Lo habré puesto de título Y habrá entrado alguien Diciéndome Menudo hijo de puta Chicos Yo no tengo ningún problema Pero es que Se lo llama a él Yo no lo sabía Pero cuando lo vi Dije esto es maravilloso Entonces os voy a poner Un poco en situación La cosa es que Este señor Ha pisado el acelerador Y se está haciendo Bastante viral Porque realmente Le mete intensidad Y juega al límite Está haciendo unos tiktoks Y tiktoks Tiene mucha capacidad De viralización Y este señor Va a salir en las noticias A este señor Le da igual la vida Yo de hecho Cada vez que le veo Un tiktok de esos Tengo un poco el corazón En un puño Porque digo Antonio La tensión Antonio Es que ese ojo Va a salir un día De la cuenca Yo veo a Antonio Haciendo tiktoks Y digo Antonio Por favor Que esos ojos Quieren ser escapistas La cosa es que Ha subido un vídeo Donde él se proclama El rey de los gordos Y señala que hay Mucho victimismo Por parte Pues de los Del resto de los gordos De sus súbditos Porque él es el rey gordo Gordos y gordas del mundo Aquí habla el rey de los gordos Me aburrís ya Con tanto cuento De la gordofobia Parad con el victimismo Parad con el Que si no tenemos Cuerpos no normativos La gente os juzga Nos dice Nos tal Que si vas a la playa No te quitan la camiseta Pero tú te crees Que en la playa Habiendo pibones Se van a fijar en tu lorza Que no Que tienes el ego muy grande Que no te mire nadie Que es tu película Y este vídeo encaja perfectamente Y parece que viene A colación Del fantástico Cartel este Que nos ha regalado El ministerio De igualdad Promovido Por el instituto De la mujer Después hablaremos de eso Porque menudo instituto Si ese es el instituto Encargado De salvaguardar El bienestar De las mujeres Me cago en la hostia bendita Luego llegaremos A ese punto Pero ahora vamos a explicar El famoso ese Es que Es como una miniatura Es como un banner Muchos señalan Que ha costado un montón de dinero Yo no voy a entrar en detalles Me da igual Como si ha costado un euro Es que eso es una puta mierda Que la intención es buena Que la intención es positiva Si, si Pero el resultado es una puta mierda Es que Es cagada tras cagada No he visto tanto despropósito Concentrado En mi vida Parece que está detrás de todo eso En el instituto ese de la mujer Parece que lo está gestionando Jim Roca Si tú me dices Que Jim Roca es el que mueve los hilos Y el que toma las decisiones En el instituto de la mujer Digo Ahora me encaja todo Si no Yo no entiendo Porque vaya Catenación de cagadas Señores Esto es una locura El ministerio de igualdad Ha sacado un cartel Con la intención De buscar Respeto a la gran diversidad De cuerpos femeninos Ministerio de igualdad Entre hombres y mujeres Pero curiosamente En el cartel Solo hay mujeres Ministerio de igualdad No ministerio de mujeres Solo salen mujeres Anda que no habrá Hombres obesos Incómodos con su cuerpo Pero Somos ministerio de igualdad Pero a los hombres Que puedan estar en esa situación No los incluimos Porque respetar La diversidad De cuerpos masculinos Pues es que eso Para otro día Si eso Somos ministerio de igualdad Pero luego Tú has oído hablar De la cantidad de suicidios Por parte de hombres Que hay en la sociedad Parece ser Que las muertes Los suicidios No son tan importantes Como que una mujer Puede ir a la playa Con un pelo verde Es que más importante La muerte La muerte no pasa nada Te vas con Diosito Pero el pelo verde El pelo verde a la playa Y obviamente A mí me parece muy bien Que se busque el respeto Pero es que señores Es que esto ya es absurdo El ministerio de igualdad Ese que poco habla De la cantidad De muertes que hay Laborales Por parte de hombres Yo no escucho casi nada Pero me entero De estos carteles Donde sale una señorita Con los pelos de colores Vuelvo a repetir Las muertes No deben ser tan importantes La clave es El buen tinte La peluquería Que se mueva el dinero Que la gente gaste en peluquerías Me he venido duro Que eréis a un papazorro Duro Mojándose Cualtrinchera Me vais a venir a ver A la cárcel La próxima misa Desde la cárcel A este paso Me estoy descontrolado La cosa es que este ministerio Se debería llamar Ministerio de la Sobreprotección A las mujeres Como si fueran Caballitos blancos Porque señores Es que esto Esto pasa de castaño oscuro La cosa es Han invertido dinero Para sacar un cartel Y proteger la diversidad De cuerpos femeninos Muy buena intención Resultado Zorrete Resultado Me cago en la hostia bendita Por lo visto Se han apropiado De fotos Sin el consentimiento Y obviamente Sin pagar ni nada O sea Han robado fotos Promovido por el instituto De la mujer La cual va a velar Por las mujeres Pero para velar por ellas Antes tiene Que robar a las mujeres Para protegerte A ti mujer Antes tiene que Robar a otra mujer Todo sea por la causa El fin justifica los medios Instituto de la mujer Pero robamos a las mujeres Queremos protegeros Pero os tenemos que robar Han robado las fotos Señores Es que es una pasada esto El contenido intelectual Ha sido completamente expropiado Eso Han cogido ciertos perfiles De chicas Casualmente Fuera de España En plan A ver si no se enteran Porque claro Luego es como No nosotros no sabíamos Esto se ha sido sin querer Sin querer Pero creo que todas Eran de fuera de España Eso huele un poco A por si acaso Sabemos que estamos Haciendo mal Pero vamos a ver Si no se enteran De verdad Es que han salido Pidiendo disculpas Diciendo no Que la verdad Es que no nos hemos dado cuenta Pero todas fuera de España Meh Meh Pero lejos de terminar Aquí la magnífica cagada Aparte de robar Han modificado Sus cuerpos Te vuelvo a repetir Esto es con la intención De buscar el respeto En la diversidad De los cuerpos Pero Yo te cambio Como en los simpson Que va a adoptar un niño Y dice Me gusta este Pero lo tienes en rubio Y es como ¿De qué estamos hablando? Pues esto igual Vamos a proteger La diversidad De los cuerpos físicos Pero espérate Vamos a hacer aquí unos cambios Que esto no me encaja del todo Se me hace un poco de bola Si es para fomentar La diversidad Entonces Ministerios ¿Para qué tocas? Digo yo Respetas la diversidad Pues no me toques la diversidad Pero mucho menos Por Dios Me cojas a una chica Que tiene una prótesis En la pierna Y me la pongas Con una pierna De carne y hueso ¿Estamos locos o qué? Respeta la diversidad Pon a la chica Con su prótesis Que ella es así de verdad Y coge Le pone la pierna De carne y hueso Me explota la cabeza ¿Para qué tocas? Deja a la chica Como es con su prótesis ¿Para qué tocas? Queremos proteger La diversidad Que cambio las piernas Que... Que... Tanta diversidad Ya es demasiado Soy flexible Con la diversidad Pero con una pierna De esas No me encaja ¿Pero qué hacéis Ministerios? Respeto la diversidad Salvo si te falta una pierna Que eso ya es demasiado ¿Eh? Por cierto Ministerios La próxima vez un cartel Todos calvos Lo quiero ya ¿Eh? Ministerio de Igualdad Recuerda Igualdad Todo calvos Un cartelito de esos Para el verano que viene Vale Esto es lo ocurrido Con este maravilloso cartel Del verano También es nuestro De los calvos no No he visto ningún calvo Ahí en el cartel Yo este año a la playa Yo no voy Yo si no salgo en el cartel Tengo dudas De si puedo entrar en la playa Este verano Solo puede ir a la playa Las mujeres Es lo único que me ha quedado claro Bien Me callo ya Que me van a meter aquí Una multa Los de los ministerios Aparte que han aprobado Como una especie de ley Que quieren controlar a los youtubers Esto es que esto Se acaba el mundo chicos Se acaba este jodido punto Continuamos con la visa El vídeo de Antonio Encaja perfectamente A una réplica A lo acontecido Con este cartel Por eso os he explicado un poco Y me he desahogado un poco Como dice Tarraco Aquí Los revolucionarios De sofá Esto y una silla Igualmente válido Seguimos Y con el cuento de No es que si me pongo esta ropa Me criticas Nadie critica a nadie Les voy a decir Cuanto tanto mismo Si tienes el Instagram Abierto por Instagram El típico tonto de turno Y cuando te lo dicen Como el tonto que te viene Y te dice Estás un poco gordito ¿Por qué no escucho Ningún gordo víctima decir Estoy gordo porque me da la gana? Como yo lo digo Estoy gordo porque quiero Y si no quisiera estar gordo Tengo mil posibilidades Para cambiarlo Y no doy No quiero ser Body positive ¿Qué estáis hablando ya? Dios Que no engañáis a nadie Que está muy de moda Ser una víctima Cortar el rollo Echar de manos a la vida Coño Dios La cosa es que el señor Antonio Gutiérrez Conocido como el rey de los gordos Con este comunicado Ha aportado más Que el ministerio este De las igualdades Con este cartel Y yo estoy muy de acuerdo Con este comunicado Que básicamente Lo podríamos resumir Como que Le sudas la polla A la gente Zorrete No eres el ombligo del mundo Tiene toda la razón del mundo Muchas veces nos creemos El ombligo del mundo Muchas veces pensamos Que la gente nos está mirando Que la gente está pensando Está dejando de pensar Y la gente La gente va a lo suyo Aparte de que La gente va a lo suyo Yo no sé tú Pero yo llevo viendo gordos Voy a decir gordos Pero no lo digo De forma ofensiva Lo que pasa Que estamos hablando De Antonio Gutiérrez Lo que ha acontecido Y él se proclama El rey de los gordos Pues ya me voy a tomar Un poco la libertad Espero que nadie se ofenda Pero a partir de ahora Todo va a ser gordos No de manera despectiva El que sea un gordo Y le sienta mal Que me llame calvo No pasa nada Hermanos La cosa es De que la gente va a lo suyo Pero igualmente Llevamos viendo gordos Toda nuestra vida A ver si se piensan Que uno con 37 años Va a la playa Ve a un gordo Y se sorprende Y dice Pero tú que haces aquí Veo a un gordo Y me sorprendo Como si fuera un Pokémon Y ya de paso Lo capturo ¿Quién es ese Pokémon? Antonio Te capturamos Pareces bastante Poderoso como Pokémon No sé qué eres Pokémon agua Fuego O viento O como era eso Yo en concreto Yo no miro a los gordos Ni a los delgados Yo es que voy a lo mío A mí no me sorprende nada Igual me sorprende Un tío con tres cabezas Que no le miraría mal Le miraría sorprendido Pero yo como me voy a sorprender Por un gordo Por un delgado Por un bajito Yo soy bajito Yo qué sé Entonces estoy completamente De acuerdo Con el rey de los gordos De hecho Señalaré Que cuando tú tienes un complejo Y tienes cierta fijación Por algo de ti Que no te gusta Vamos a poner de ejemplo Pues yo qué sé La nariz Pues una persona Que tiene un complejo Con la nariz Por ejemplo La tiene muy presente Y cuando una persona Le mira mucho a la cara Pues a lo mejor Piensa Y se monta la película Se tira todo el rollo De que se está fijando En su nariz ¿Por qué? Porque él tiene una fijación Y le da mucha importancia A su nariz Y la otra persona No se ha enterado De su nariz Y esto es súper típico Con los complejos Cuando tú tienes un complejo Tienes una fijación Le das mucho protagonismo Y estás muy pendiente de ello Por eso es como que Te resalta más Pero las personas Que te miran Como si fueras un pack No se fijan En lo que tú das Tanta importancia Pues esto igual Mucha gente Se monta la película Y se piensa Que como no tienen Cuerpos corporativos De estos Pues que la gente Les mira Y les mira mal Y que la gente Suda la polla La cosa es Que la comunidad De fitness Una vez más Ha salido de sus dominios Ya trascendido Fuera de las fronteras La cosa es Que la comunidad Fitness Ha salido de un canal Llamado Javier el Canijo Que le pertenece A Javi Oliveira Que es un tío Que tiene una empresa De salseo Pero mainstream Habla de todo Un canal de salseo Pero que abarca Todo YouTube Lo sacó con un título Que me llamó la atención Por eso cliqué Y ahí fue donde Me di cuenta De que se llamaba El Rey de los Gordos Imaginaos lo preocupado Que está este hombre Por la gordofobia Que tiene un jamonero De adorno En la estantería De su salón El setup Típico de YouTube Que si luces Como si fuera una barraca La placa de los 100k El setup De Antonio Un jamonero Estoy grabando Me entra hambre Un poquito de serrano La cosa es que Antonio está más agresivo De lo normal Y ha empezado A invocar a Ibai Para pegarse Unos pulletazos Ibai Me lo están pidiendo La gente lo pide Solo puede quedar Un gordo Y yo soy El Rey de los Gordos Hoy todo va un poco Con edición De Pokémon Cuidado con los comentarios Aquí también Que señalan Señala lo que señalan Bueno chicos Hasta aquí Esta maravillosa Misa Espero que os haya gustado Muchísimo Me marcho a refrescarme Que tengo un calor Del copón Con estos focos Debería estar prohibido Ministerio de Igualdad Esto debería estar prohibido Protégenos A los calvos A los hombres Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Muchas gracias Por vuestro apoyo Estamos al 100% Con el canal principal Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados El equipo que no vas a ver En ningún cartel de esos Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego